El río Yamuna, que fluye a pocos kilómetros del centro de Nueva Delhi, está repleto de espuma tóxica a un día de que se celebre un popular festival hindú en el que miles de fieles se sumergen en sus aguas como parte de un ritual dedicado al dios Sol, lloviando la alta contaminación y los riesgos asociados. En el barrio de Kalindi Kunsh, situado en los bancos de Yamuna, una espesa capa blanca de espuma tóxica recuerda a los residentes la pésima calidad del agua del río, que rebasa más de 3.000 veces los niveles máximos de unidades bacterianas coliformes recomendados por las autoridades sanitarias. Esta contaminación es fruto de los litros de aguas fecales sin tratar, vertidos industriales y agrícolas que recibe, sobre todo durante su transcurso por esta urbe, de más de 20 millones de habitantes. Para tratar de contener la toxicidad del agua, las autoridades han empleado antiespumantes químicos, especialmente de cara a la festividad hindú Chad Pooja, un ritual llevado a cabo del 5 al 8 de noviembre. Este mismo lunes, la calidad del aire de la capital india se colocaba como la peor del mundo, según la plataforma suiza especializada en medición de calidad del aire, IQ Air, con un índice de 239 a las 16 horas locales. En el vecino Pakistán, la ciudad de Lahore también amaneció este lunes con altos niveles de contaminación del aire, hasta 45 veces por encima del nivel recomendado por la Organización Mundial de la Salud, por lo que las autoridades de la provincia de Punjab ordenaron el cierre de todas las escuelas primarias de la capital.